El río, se va a llorar, son cosas del amor Te lo dejado yo, tu corazón, son cosas del amor Te lo dejado yo, papá, hay que apretar el paso valiente Y pásese el chiquiriga Y el otro bien, muchachita, no estés pensando en él Por eso puedas una niña, que empiezas a aprender Que cuando se te vuelve amor, quizá mañana volverá Que no debes borrar más, que todo olvidarás Son cosas del amor, son cosas del soledad No debes crecer, queríame abrazarme sin querer Está malo, a quien sincero que estoy yo Y así te quiero, no debes borrar Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Te lo dejaste y que te hagan llorar Son cosas del amor Te lo dejado yo, tu corazón Son cosas del amor Mi amor, muchachita, pues te estás pensando en él Pero es apenas una niña que empiezas a aprender Se fue el amor, ya mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son pocas de amor y su cosa te duele No debes descender de qué hay que pasar Si quieres hablar hoy, aunque sincero aquí estoy yo No siento miedo de sentirme jamás Me dice, no cruzaré el amor Que vaya bien, que vaya mal No cruzaré el amor Que te haga rir, que te harás llorar Son pocas de amor Que te diga don con tu corazón Son pocas de amor Son pocas de amor Con carita a la amor A ver esa gente alegre que se den el aplauso Vamos a ver si es cierto que como rompe el arco del pariente Donde quiera que duerme me gusta cantar una canción Para mí es el compositor más chico que ha dado México enero Él es el señor José Alfredo Jiménez Dígame compita, vas a ver si yo, yo dice el griego Saludos para Santa Castilla de la Freya Como emperador ahí está, para los que está en Facebook Arriba Guerrero Arriba Sinaloa Pariente Y que viva México, dice el viejo Para la gente de San Pedro, Lagunilla, Nayarit, ahí está Saludos Ahí está el saludo Oiga, quiero ver que nuestra raza abra ese ronco pecho Y cante con nosotros, con orgullo mexicano La canción que viene a continuación es el compositor más chino que ha dado México enero Él es el señor José Alfredo Jiménez Y con todo respeto, espero que les guste mi interpretación del viejo Ahí les va con mucho gusto Primero que nada, saludita viejo Perro Vamos a salir a la nando de aquí Vamos a salir a la nando de aquí Sale y dice más o menos así Me cansé Me cansé Me cansé de decirle que yo sin ella le voy a darme Ya no quiso escucharme Ya no quiso escucharme Quiso mirar a Dios que me No es para decirme Ya no te quiero Yo sentí querida Se perdía en una brisa Profundo y negro Vamos Con mi suerte Yo quiero que se oiga Que sigo aquí un pariente Y que retompe hasta nuestra tierra Con París Que si haya el olvido A decirlo a Jarrisco Pero ellos parecen Quiero que Quiero que Quiero que Quiero mi Matías Quiero mi Matías Encerrado y con Patina Encerrado Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!